Hola, 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 Patimico, la familia, ¿cómo estáis? Hay Caps con Dani, estamos para el regaño, nuevo vicio de la serie del Spartan Football Club En el día de hoy continuamos a tope con el vicio El cual, pues, como sabéis, bueno, podría haber sido un poquito mejor Teniendo en cuenta que, bueno, hemos gastado mucha pasta Que estamos, de hecho, llegando al límite O sea, hemos subido sobre el medio millón Respecto a lo que se gastaba la temporada pasada O sea, que entiendo que eso va a repercutir Notoriamente en cuanto a las ganancias anuales Pero bueno, yo creo que pese a eso Teniendo en cuenta el subidón en patrocinios Deberíamos de ser solventes a final de temporada, ¿no? Temporada en la cual, oye, recién empieza Están a 6-2 del Queen's Park Que justamente uno de esos seis puntos Bueno, tres de esos seis puntos son de la victoria frente a nosotros Así que, bueno, vamos a ver un poquito qué tal arranca el episodio en el día de hoy Tenemos el encuentro contra el Reid Rovers Que, si no recuerdo mal, era partido para simular, ¿no? Porque jugamos estos dos, correcto Y luego nos iríamos a un mes de octubre cargadito, ¿eh? Con ese partido frente al Albrood Que tiene muy buena pinta en esa cuarta ronda de la Copa Que ganamos la campaña pasada, ¿no? Voy a ir metiendo por aquí entrenamiento Y venga, vamos a darle duro al vicio Que viene, que dice, que viene Que viva los viernes, que dice, los viernes ¿Cómo estamos, Jordavín? Muy buena abogadilla ¿Qué pasa, Ansel? ¿Cómo estamos, Alberto? Chap, chap, que dice Y se viene el vicio, ¿eh? Y por aquí Forbes también Ferri ahí en el equipo de la semana Backmaster se recupera Vale, por aquí todo perfecto aparentemente Pues venga, vamos a darle duro Bueno, poquita cosa Vamos a avanzar Tenemos gente con la selección Y se viene ese partido Entre el Ray Roberts Igual en ese partido Sí que Kirch no puede jugar, ¿eh? Spartans favorito Tecno deja de elogiar a Forbes Por aquí elogiamos al Gibby este Critico al Hainan Y venga, vamos a darle a ese Ray Roberts A ver cómo va eso Winspar, Partix, Cirsley Y venga, el turrón, ¿no? Por aquí todo está Bueno, lo dicho, ahí está Paul Kirk Que no puede ir al partido No me jodas, loco Que también se va con Escocia El Jock Nobli O sea, Escocia nos ha jodido Pero totalmente el cacas, ¿eh? Me traigo un portero para esto Y también se va con Escocia Espectacular Increíble, ¿no? Bueno, menos mal que está Jordan Kinsella Con carita, ¿eh? Cantarano de chiquitito A ver qué tal Fue el primer cantarano de la portería Que debutó con el Spartans En esta partida Veremos a ver qué tal, ¿no? Partido para simular Lo dicho Al menos tenemos que aguantar Sus pifiadas Digamos, en el visionado A ver si pasa esto rapidito Y acaba bien, ¿no? ¡Puas, chaval! Nos endosa un 2-0 Un Ray de Roberts Que estaba en el pozo, tío Espectacular Se lesiona a Janko ocho días Y Vigar en su búsqueda Del primer gol Lamentable, ¿eh? Kinsella no sabrá Ni cómo se ponen los guantes La verdad que Yo creo que ni se acordará Sinceramente, ¿no? La vida Kinsella es lo mejor que pueda Nada, lamentable, ¿no? Bueno, pues es lo que hay Vamos a avanzar Y lo bueno es que Pues se supone que ya No, no Espérate Contra el Queens of the South Queens of the South Ahí creo que debería otra vez Jugar Kinsella, ¿no? Veremos a ver, tío George Dugan Lateral defensivo Bastante decente Pero inconsistente En que su desarrollo ¿Cómo? Sí Es perfeccionista Guau, eso es muy top, ¿eh? Le acaba el contra 2034 Le queda bastante De hecho, ¿eh? Karamoko Dembélé Voy para allá, Jota A ver este tío Que tuvo pasado En el Celtic Este no es loco Karamoko Es así O es así No Le debería aparecer igual, ¿eh? Pues no está, ¿eh? No está Igual Se fue a mejor vida Igual, ¿no? No está, tío Es lo que hay, ¿no? Bueno, por aquí Buas las pérdidas, tío ¿Cómo hemos pinchado Tanta pasta este mes? 137.000, tío Estamos palmando un dineral Que no, ni medio normal Bueno, si yo al premio El mejor joven del mes Forbes Increíble, Forbes, ¿eh? Lo que me sorprende Que aún siga siendo Mejor del mes Joven, ¿eh? ¿Qué pasa, León? Muy buenas por ahí también A Cordobés Lo malo de tener buenos jugadores En ligas humildes Ya, es lo que tiene A ver Van con la sub-21, ¿eh? Los dos Pero delita, macho Que tengamos los dos, ¿eh? Exclamaciones King, Nacho Es la OPZ Tienes ahí el link, tío Se fue con Afterbele Mítico Afterbele Se fue con Guilty, ¿no? Que la última vez jugamos Contra el... El equipo ese, ¿no? El San Mirren No estaba ni siquiera convocado, ¿no? Vale, por aquí El Spartans favorito Para el encuentro Por aquí todo bien Hamilton, Queen's Park Por de forma física Y... A ver, espérate Porque hay que decidir Qué partidos vamos a jugar El partido de casa sería Queen's Park O... Nah, vamos a jugar Contra el Queen's Park Porque van líderes Y hay que robarle... Bueno, ya van segundo, ¿eh? Pero sí, va a ser este Y claramente luego el San Mirren Que es el único fuera de casa Así que este partido es para simular Vamos a ver qué tal, ¿no? Lo dicho De nuevo otra vez King's Sela César está también Con la selección De Perú Sub-22, tío What the fuck, loco Pero... Pero qué es esta mierda, tío Qué es esta mierda, tío Por favor Alex Nicol Es decir que puede ser delantero, ¿eh? Me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Bueno, pues lo he dicho Vamos a darle caña Y... A ver qué sale de aquí, ¿no? Vamos para allá, ¿no? ¿Qué pasa, Yulito? Muy buenas ¿Qué dice el tío? César selección, tío 1-0 ganamos Adam Brooks, ¿eh? Marcando el camino Menos mal, ¿eh? Estamos a 7 ya, ¿eh? El que va líder De loco De la cabeza Aquí dice Ulyse Festejando aquí Una victoria por 1-0, ¿eh? Está la cosa un poco tibia, ¿no? Veremos 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 Iba a decir Está tan tibia como yo Esta noche jugando al... Bueno, al Alberto Al... Al ras Ya os contaré el lunes Cómo fue la experiencia, ¿eh? No juego un shooter Desde hace más de un mes Va a ser lamentable aquello Pero bueno Lo importante es picar piedra Vale Por aquí todo perfecto Vamos para allá Avanzamos ¿Qué dice el Barbolito? Muy buenas ¿Qué dice el Niji? ¿Cómo estamos, loco? La cohesión se habrá resistido ¿Cómo? Resentido con los fichajes Bueno, Brooks, Mickey Son equipos de la semana En teoría fichamos menos Que la temporada pasada Y tenemos una cohesión De inicio mejor Lo que pasa es que Lo que se está resintiendo Es por los resultados Que vamos sacando Al no ser tan buenos Como en esa época De la temporada pasada No ha crecido tanto Como en su momento Entonces yo creo que Está ahora mismo pareja En relación a la cohesión De la temporada pasada No creo que esté mucho peor, ¿eh? Está por el estilo Podía estar perfectamente muy bueno Pero, pues eso Los resultados no están acompañando Y es lo que tiene, ¿no? Bueno, por aquí hablan de Ferguson Que está descontento Con el tío este Paso de él Si se lo quiere repescar Que lo haga La verdad que me da igual Encima que lo tengo Para jugar estos partidos Y no está cuando tiene que jugar Pues mira, ven por culo, ¿no? Vale, juega Vigar de nuevo Me llevo por aquí a... Cuidado, ¿eh? Porque esto es Copa Y no puedo llevarme a... Bueno, me dejo fuera al Lobon Y bueno, este partido Es para jugarlo, ¿eh? Todo está perfecto Así que venga Vamos a darle caña Ok, todo bien Vamos a darle duro Y lo he dicho A ver qué tal contra ese Albrod Recuerdos viejos Y lejanos, ¿no? De esa época anterior En divisiones aún más bajas De las que estamos ahora, ¿no? Ahí está el Albrod de Martín Rini, ¿eh? Está el tío un poco cabreado Lo han pillado como Cagándose la familia del árbitro, ¿eh? Creo, ¿eh? Bueno, Harry el piedra Stone, ¿eh? Cuidado, chaval Con 29 primaveras Mi compadre, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y Kylie Uri también, ¿eh? Aquí, ¿eh? Escocés Ex del Spartans Cuidado, ¿eh? Ahí Hay bastante materia prima Y un poco ya pochita Pero ahí está, ¿no? ¿Qué pasa, Renter? Muy buenas Ayer terminé enojado con el FM Había hecho un superinicio Ganando todo Y en una semana no gané nada Y terminé fuera de todo Y ahora no gano a nadie La cruda vida Del jugador Del jugador medio De Football Manager, ¿no? Remate arriba de Forbes, ¿eh? A puntito A ver si vamos a picar Eso sería milagro, ¿eh? Hombre, yo espero que sí Hay que buscarse un sitio tranquilo, ¿eh, Alberto? Bueno, Lío Tenemos ahí jugada Dukesbury Ahí la juega hacia Stanwy Control no fue muy bueno Recupera el Arbrood Leslie que la pone arriba Pelotazo largo Hombre, Rube, ¿qué dice el tío? ¿Están más al día ya o qué? Muy buenas, tío McMaster Ahí la abra el costado derecho Pase impreciso Que va a ganar Wright Y yo me estoy calentando Porque no he puesto ofensivo, tío ¿Cómo van las ocasiones, por cierto? 0-1 Esto deberíamos de reventar Aquí el rival, ¿no? Yo tengo una táctica Que es imposible de perder Hice por ahí Donin Kempes No todo es la táctica También es la manera de jugar No sé cómo jugar así tal Pero bueno, oye Si te va genial Yo me alegro Leslie con ella Balón a la derecha Brody que recibe Igualmente aquí Domin Ya sabéis que nosotros jugamos con reglas Entonces nunca llegaremos Probablemente a tener una táctica De ese estilo Porque jugamos con reglas Que nos lo impiden, ¿no? Brody para Yuri Este recibe Y toca hacia Robson Leslie remata Y para adentro Yo también tuve antaño época, ¿no? En la que probé ese tipo de tácticas y demás Pero ya me he cansado un poco, ¿no? Quiero otra cosa Me he perdido mucho de esta serie por la escuela Veo que sigue Ginado Madre mía Cómo aguanta el cabroncete, ¿eh? Ha vuelto Ginado Ha vuelto, ¿eh? Bueno, vamos a pedirle más Lamentable el arranque Y eso que estamos reventándoles en posesión Pero Ridd que la busca arriba McMaster la prolonga Las manos de la piedra Harry con ella Creo que voy a hacer una cosa, tío Y es Quitar esto Y subir un poco los pases Un pelín más directo, tío Porque solemos ganar Con demasiada posesión Y creo que eso nos limita Que luego ellos reculen más Tengan más opciones para recular Y que no les pillemos la espalda, ¿no? Entonces creo que vamos a quitarlo De entrar por dentro Y lo otro Y creo que va a ir bastante bien, ¿eh? Woodroom Ahí está Woodburn Que la atrasa hacia Ridd Ridd que la podía pegar Pero juego con McMaster Remate y golazo ¡Vamos! Poco pudo hacer mi hombre Harry el mármol Y empate ahí del Spartans Eso es Let's go Vamos para allá ¿Qué regla de tácticas aplicas? Exclamación FM reglas Tienes ahí todas las reglas Que utilizamos, tío Para no repetirme ¿Cómo estamos? Vázquez muy buena Es que dice Episodio 4 aún Pero es lo que toca Poquito a poco, Rube Hombre, a ver Por lo menos tienes ahí Contenido para disfrutar, joder La parte buena Pero sí, hombre Con calma La verdad es que el entrenador Hace que se te apelite el culete Cuando te hagan una oferta Pues sí Yo creo que está guay Creo que estamos en un punto En el que está muy disfrutón La partida Y tiene mucho salseíto, ¿no? Y para salseíto Mi hombre Ben Woodburn Vaya pase, por cierto De Forbes también Y ahí está Ben Que está demostrando Que lo que hemos decidido pagar por él Merece la pena, ¿eh? Que es una octava parte igual Tirándome ahí Totalmente el triple, ¿no? Puede ser una octava parte Del total De lo que disponemos de sueldo O sea, cuidado Ben, ¿eh? Que nos está sangrando aquí, macho Que tengo el brazo Ya hasta dormido, ¿eh? De haberme sacado tanta sangre, macho Bueno, el lío Cinco disparos del Arbro Siete por ahí del Spartans Nos parece que al descanso, ¿no? Voy a decirles evidentemente Que esto no me gusta Que esta gente son de Creo que una división menos Hay que espabilar, ¿eh? Zapatazo lo Beckham, ¿eh? Pero bueno que dice, ¿eh? Como está Mochetti Muy buenas, bienvenido Sabes que todos los tiros que hagas Tienes un 95% Es el gol con el piedra Es bastante Bastante Facto eso, sí Bastante facto, sí Confiesa Caps en vista Los riñones de Quincella Para pagarle al Woodward ese Quincella Dejadlo tranquilo Que, oye Bastante tiene Con lo que tiene, ¿no? Yo creo que Para él No es una oportunidad Sino una Jodida mierda El tener que defender El escudo del Spartans En partidos Como titular, ¿no? Él está en modo Mariano Ahí tranquilito Cobrándolo bien Le da para Para sus vicios No tiene ninguna necesidad La verdad, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Force la centra Remate de Vigardo Que tapa Harry Harry el El piedras, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mi hombre, ¿eh? Increíble Ahí está Harry Stone Balón arriba La baja Gibby Robson la gana Y juega hacia Brody Se abre la banda Brody la pone larga Buscando el espacio Para un Mitchell Que recibe Ahí está el 6 Creo que capitán, ¿no? Este Arbrod Mitchell la cuelga al segundo La saca Martin Balón que gana Mi hombre Forbes Ahí está El ex-33 El 7 del Spartans Que la pierde Se calienta Pero ahí está de nuevo Forbes Con el penalti Tapó a Wright Que volvió otra vez a ganarla La vuelve a colgar Y es Paul Kirk El internacional Con la mini Escocia El que tapa ahí Sin problema Ya la saca Ahí está ahora Martin Jugando con Dewsbury El de la cintita Ahí en la banda derecha Juega hacia Ben Woodburn La adelanta hacia Forbes Qué bueno el movimiento La puede pegar Forbes Y ya está Vámonos Buenísimo, ¿eh? Ahí está Mi hombre Harry Les cayó la que se la come Increíble Se la hace el fan número 1 De Kirk Que es probable, ¿eh? ¿Juegas competitivo en FM? No Juego a pasármelo bien Y disfrutar Bueno, vamos al lío, ¿no? Voy a hacer cambios por aquí Voy a hacer cambios Eh, 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 eh Vale Vigardo por el Brooks Vamos a... En realidad creo que no, ¿eh? Creo que dejo al Vigardo Que para un partido que tiene como titular Metemos a Brooks por el otro lado Vamos a quitar a Stanwy por Biller Saco también a Hall Vamos a darle descanso a Dukesbury Por ira Ah, es solo tres cambios, es cierto Bueno, pues así ya está, ¿no? Vamos para allá Venga Sagrada animando ¿Qué ha pasado? ¿Lesiona algo? No, ¿no? Jugadita para el Spartans Dukesbury La cambia de lado Ahí está Jess Reid recibiendo Avanza ahí el carrilero El tres Atrás al zurdo para Miller Por dentro De nuevo Hall Hacia Forbes Que la empala ¡Vámonos! Increíble, chaval Vamos ahí, ¿eh? Harry el piedras Haciendo lo que más le encanta, ¿eh? Tirarse para nada, ¿eh? Máquina, ¿no? ¿Podrías participar en torneos competitivos Y sacar Tajada? Te sería easy Sí, qué va Donin, tío En absoluto es una Es algo que me interese, la verdad Yo disfruto con los míos La gente que sabe lo que me gusta Sabe lo que Pues lo que hay aquí, básicamente, ¿no? Es contenido Pues yo a mi bola Con mi comunidad Disfrutando Y ya está A mí lo del competitivo Y esa fiebre ya se me pasó La verdad Ni para bien ni para mal No sé el potencial que puedo llegar a tener No creo que tampoco fuera demasiado bueno Yo no me considero aquí Ningún pro de la vida de Football Manager Sino simplemente una persona que Crea contenido y se lo pasa bien Que comenta guay, creo, los partidos Y ya, ¿no? Entonces no Ni es No creo ni que Ni que tenga nivel para que sea tan easy Ni tampoco es algo que A día de hoy me interese En lo personal, ¿no? Bueno, Lesslie con ella La juega Murray Recibe Mitchell Ahí está el 6 Además que También te digo Que yo estoy metido En el mundillo de Football Manager Y no me consta Que sea ni siquiera tan fácil El sacar Tajada Porque no hay contenido En cuanto a Bueno, contenido No hay torneos A nivel A nivel español O hispanoparlante Donde pueda sacar algo De manera regular Y Y a nivel inglés y tal Al final lo poquito que hay Que ya no apenas se hace Era el torneo ese Que estaba patrocinado por KFC Y tal Lo hacían Los que, digamos Más movían a nivel internacional Y ni mucho menos estamos cerca, ¿no? Bueno, buena parada Y Strachan, ¿eh? Se va al córner Esa Strachan El central, ¿eh? Porque claro Consideramos aquí Que el portero no existe Tiene que parar ahí un central En ese mano a mano Al Spartan Del que podía haber sido el quinto, ¿no? Empezó el partido duro Pero bueno, ahí está, ¿no? Ford remata arriba ¿Qué pasa, Alfaro? Muy buenas A Caps le gusta el monstercillo Las palomitas El resto nada, ¿eh? A Forbes es mejor jugador in game Que bien la serie Es que es muy bueno, ¿eh? Muy bueno Ahí está, 1-4 Tremendo partido Avanzamos Y ya estaría A mí el competitivo Ya sabéis dónde me gusta Que es en hat-trick En Fútbol Manager No, la verdad es que no Creo que queda muchísimo terreno Todavía por delante Para que Ni siquiera sé Ni siquiera si el propio juego Le interesa algo así, ¿no? Pero queda muchísimo todavía Para pensar en algo A nivel online En Fútbol Manager El Fútbol Manager A día de hoy Es para pasártelo guay Tú con tu rollo Si acaso Alguna partida con colegas Y poco más La matriz de Esparta Han sido para establecer Un nuevo récord Ahí estaría, ¿eh? Vámonos ¿Qué dice? Bueno, pues 4-1 Vamos a ver Lo que nos dura el récord Y para adelante Que nos vamos A ver ¿El siguiente rival Lo han comentado? O me he fumado yo una almendra Ese Ray Drovers Que justo viene de reventarnos En su estadio, ¿no? Justo jugaremos en su estadio también En esta Copa de la Mierda Donde veremos a ver qué tal, ¿no? Rayda afronta un futuro incierto En el Spartans de Ginaldo Y nosotros que avanzamos Que viene por ahí El San Mirren Vamos para allá, ¿no? Dice el Xavi Eh... Cebi, muy buenas Tenemos que volver a dirigir a VLD Buena partida ahí la de VLD Duró poquito, la verdad Y puede que sí, ¿eh? No sé si a VLD Pero me gustaría a lo mejor En un futuro volver otra vez a Argentina ¿Eh? Ya estoy en un punto En un mood En el que tampoco estoy buscando La típica partida Que a lo mejor tenga más difusión y tal O que pueda pedir más la gente Eh... Sino que, pues Me apetece más Algo más desde el barro Eh... No sé No digo con ello Que no La siguiente no pueda ser En Inglaterra o en España Pero... No lo veo en absoluto descabellado, ¿no? Y el que quiera disfrutarla Pues que la disfrute Y el que no Pues sin más, ¿no? Al final también me apetece Ir moviéndome ¿Vale? Un poquito No digo pues eso, ¿no? Que ahora vaya a estar todo el rato En ligas menores Pero... Me surgió jugar en Escocia Y la verdad que me lo estoy pasando guay, ¿no? Bueno, eh... Cambios por aquí Vamos a meter al Vigardo de nuevo Tío, ¿cuánto le queda a César? Para que termine con la mierda esta De ser internacional Me llevará... Jack Noble No, a Quincella, tío Oye, Quincella fuera coñas Cinco partidos que ha jugado Y puede que perfectamente fuese No, el último cinco partidos Ha jugado dos realmente De los mejores del equipo, ¿eh? Factos ahí, ¿eh? Factos ahí, ¿eh? Cuidado, para los que dudan, ¿eh? Para los que dudan, ¿eh? Criticamos el estado de forma de mi colega Juan Luis Y... A Dixur igual, ¿no? Vamos para allá Venga, ya estaría Pues vamos al Liga Vamos a darle cañas a Samirren Y a ver cómo va la cosa Partido para jugar A muerte, ¿no? Estamos terceros en Liga Se vinieron cositas en Vélez, ¿no? Pues oye Me alegro, la verdad Hombre, sé que habéis perdido ahí Al que se llevó el Benfica, ¿no? Al chaval este que tenía súper potencial Y tampoco habéis sacado mucha pasta y eso Pero bueno Al final tenéis una cantera brutal Y... Si no es por un lado, por otro Pero... Pero bueno Ahí está el tema, ¿no? Me alegro de que os vaya guay, tío Bancamos a Argentina desde el Barro, ¿eh? Futuro de Potrero Decía por ahí Nico también Pestriani Ahí está ese, ese, ese A ver, es un fichajazo brutal, ¿eh? Ahí en el... Se fue al Benfica, ¿no? Creo, ¿no? Yo lo comenté ahí por... Por Twitter y eso Me pareció, pues al final Al nivel del Benfica, ¿no? Que ficha... Que parece, tío Que el resto de equipos son subnormales Y el único que sabe fichar es él, ¿no? El brutal, ¿no? Si el chaval no tiene lesiones Y la progresión Pinta como... Parece que... Que F.M. lo predecía, ¿no? Un poquito Yo creo que... Va a sacar bastante tajadas Pero, ¿no? La verdad que tiene buena pinta el chaval, ¿eh? Lo malo es eso, ¿no? Que no sacaron tampoco Muchísima pasta en Vélez Y al final También van con deudas y tal O sea que, bueno Pero, oye Ahí está la cantera, ¿no? Ford remata y para adentro ¡Vamos! Que es la que yo creo que mantiene El equipo arriba, ¿no? Sin entender mucho del tema Hablo un poco sin saber Que yo la Liga Argentina Nampoco es que la siga yo demasiado, ¿eh? Tengo una duda Voy a hacerme una partida en el Swansea ¿Me uso a mí mismo de entrenador? ¿O me fumo porrito Y creo a Michu Y le meto entrenador? Enric Fúmate la bañera Que te quieras fumar Y disfruta de la vida, hombre En Argentina te espera Belgrano de Córdoba Con alfombra roja, ¿eh? Bueno, ya se verá Ya se verá, ¿eh? Digo que volveré Pero, bueno Tiempo al tiempo Hay muchas opciones, la verdad También está para Itigre Que siempre me ha tirado Entonces, bueno También es una opción ahí Quizá la más fuerte, de hecho Pero, bueno Ya se verá, ¿no? Graham con ella Ahí la busca larga Martín la rechaza El cuero que le va a Graham de nuevo Rasita ahí al pie de Smith Que la puede pegar Y gol Y no estoy jugando en ofensivo ¡Tío! Y no he hecho los cambios estos Que me han gustado bastante Y que tengo que hacer Estoy con la charla aquí Y se me va, tío Me estáis jodiendo Culpa vuestra Argentina lo ven como un grande destino El Benfica y Porto Para luego Sí, sí, desde luego O sea, es un sitio brutal O sea, esa gente ficha muy bien Además es una liga muy buena Para adaptarse al fútbol europeo Y tal Sin tanta presión Además el Benfica es un equipo Que tiene yo creo que bastante Yo creo que bastante buena base, ¿no? Para eso, ¿no? Para crear una buena evolución En jugadores con talento y tal Y encima tiene la oportunidad Pues eso De jugar a nivel nacional Y también de jugar a nivel europeo Al más alto nivel, ¿no? Entonces yo creo que es un sitio brutal Y encima, pues eso Ellos le sacan una tajada Luego a la larga Exagerada, ¿no? Quito mi hombre el Vigardo ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué dice? Entonces veníamos por liar a Caps, ¿eh? Porto se llevó Alan Varela Y Benfica A Rosel Ojo, el Rosel Y ese también es muy bueno, ¿eh? Sí, sí En Portugal la están liando increíble Llevan así No sé cuánto tiempo, ¿eh? Yo, al menos Desde que tengo uso de razón Desde que veo un poco de fútbol y tal Internacional Lo del Benfica es una locura Y luego encima Venden Venden caro Y a ver, luego es cierto Que a lo mejor venden Y el que venden Se tropieza Y la lía parda A donde va, ¿no? Y luego ya no No vale para nada Pero Pero ellos lo Lo hacen bien Y también saben vender bien, ¿eh? Que eso también es un trabajo interesante No es solo fichar barato Sino también luego Crear algo alrededor de ¿No? Una mística alrededor del jugador Que han ido evolucionando Para que Para que pinte bien Y haya gente interesante En comprarlo, ¿eh? Eso también creo que es importante ¿Eh? Duxury con ella El 2 para Forbes Ahí la aguanta Se abre ahí a la derecha Más del 7 Que luego a lo mejor lo venden Y es una mierda, ¿no? Pero ¡Ojo! Mi hombre el Vigardo, ¿eh? Aquí está Willy Vigar Que dice Que no estoy siguiendo yo demasiado Hablando de argentinos y tal El que recién compró el El Chelsea ¿Qué tal, tío? ¿Cómo le está yendo y tal? Que tuvo un arranque complicadito y eso También lo ficharon por una barbaridad No le dejaron tampoco apenas tiempo, ¿no? Para evolucionar y tal Se salió ahí con la selección Y luego ya, pues bueno Llegó el Chelsea a base de talonario y fuera, ¿no? Ahora, ¿qué tal está? ¿Está guay o...? Bueno, es que el Chelsea también es complicado, ¿no? Es complicado Bueno, Andy Hall por aquí No, Scott Miller Vamos a meter por aquí a Mike Eason Voy a sacar también a... Agustín Que estamos jugando bien Yo creo que lo suyo es meter algo más de trabajo defensivo Y venga, me dejó el último cambio sin hacer Enzo Fernández No tiene un partido abajo del 6 O sea, pues mira Pues teniendo en cuenta dónde está, ¿no? Que en el Chelsea es jodidísimo, ¿no? Ser constante, ¿no? Pues mira Está más o menos Pero siempre rinde, ¿no? Pues ya está, ¿no? Ni Funifan no está rindiendo por lo que costó, ¿no? Ya, pero es que al final ¿Quién va a rendir por lo de costó en el Chelsea? Si es que... Desde Drogba no ha salido nada bueno, ¿no? Donnelly al segundo palo La saca Agustín Cuero que prolonga Forbes La tiene Snodgrass Ahí la aguanta y abre la derecha Recibe Ashcroft Ashcroft que la vuelve a central Nash y gol 2-3, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, no les puedo pedir más Realmente vamos 2-3, vamos ganando Pero, ojito, ¿eh? Que se complica la cosa Creo que voy a meter a... A Aaron Darkey A ver si nos puede dar también algún gol de balón parado o algo Y le va a pedir un poquito de calma Pero se complica esto, ¿eh? Nash y la cuela del primer palo al salto La saca Gibby La vuelve a ganar Nash Que la pone al punto de penalti Y se la quita de en medio El defensor del Spartans Y la va a ganar arriba mi hombre Forbes Ahí está el 7 Conduciendo el esférico Forbes la adelanta para mi hombre Mark Ferry El killer Atrás con Reed Un killer que, pues, no quiso renovar Hay que estar pendiente en invierno A ver si suerte y lo vamos a dar contrato, ¿no? Gol por dentro para Ferry Que la empala ¡Fuera! Vale, ya va a estar equilibrado Le va a pedir un poquito de calma Y está cerrado el partido ya, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Aunque no está jugando del todo mal Pero, claro, siento Ya, es que, pero bueno, a ver ¿Y las 80 de Morata qué? Si es que al final es eso, ¿no? O sea, el... Es que no podemos juzgar a un... Evidentemente es una barbaridad lo que se pagó Pero bueno, también es cierto Que en el momento en el que se pagó por él El chaval estaba a un nivel muy bestia, ¿eh? Las cosas como solo, ¿eh? Y lo que se veía de él era muy, muy loco Pero también es cierto que, claro El Chelsea paga una burrada increíble Al más puro estilo fútbol inglés Pues pagan por todo una burrada Raro es el jugador que sale económico Mira al Cucureya, está dando españoles O el propio Morata, ¿no? Que fue al Chelsea Y Cucureya igual, ¿no? Entre otros tantos, ¿no? Y pagan millonadas Pero también es eso Que es que en el Chelsea en sí, tío ¿Quién es constante allí? Si es que es muy complicado, ¿no? Y también es la Premier Sí, que es muy complicada Pero luego aparte está el Chelsea, ¿no? Bueno, Woodroom Vigar Forbes En el equipo de la semana Ahí están los chavales Sacamos ahí muy buen resultado Seguimos cosechando victorias César que sigue ahí con la selección El peruano estoy de los cojones ¿Quieres volver ya, César? ¿Ya está bien, no? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí, tío? ¿Eh? Pregunto, ¿no? Dos semanas, tío De verdad, ¿eh? Vale que te parió Vale, Spartan por ahí favorito Han sacado algunas noticias ¿Qué es esto? Carswell entusiasmado Con la gran forma de Spartan Grande Carswell, ¿eh? Era portero histórico del equipo Al principio, ¿no? Es que el Chelsea compra súper elevado El cumple sobrado Y hace andar bien al medio Eso es lo que Al final es lo que importa, tío O sea, al principio también Fújate ¿A dónde está el nivel? A nivel de De repercusión Y de opinión general Sobre Toni Kroos Pero yo recuerdo en su momento Que la gente tenía dudas Sobre si Kroos iba a ser Un buen fichaje Yo recuerdo El verano de aquel, tío Cuando llegó y tal Yo veía a Kroos Decía Kroos la va a reventar, tío O sea Está tiradísimo el precio, ¿eh? También era por eso, ¿no? Porque le acababa el contrato En esa época Y accedieron a comprarlo Por 30 millones Porque si no se iba a ir libre Era así, ¿no? Y lo mismo con Modric En su momento Y mira ahora, ¿no? Pero también Kroos es cierto De cuando llegó Cuidado, ¿eh? La peña Ojito, ¿eh? Con Kroos, ¿eh? Vamos a meter por aquí A Nichols Y ir al Madrid también, ¿no? Bueno, todo esto perfecto Vamos a darle caña al Queens Para ver qué tal, ¿no? Yo pienso que es un buen jugador, ¿eh, Enzo? La verdad Yo creo que es un muy buen jugador Lo que pasa es que está En un contexto muy difícil Y aparte encima No ha tenido Ese proceso de adaptación En Europa, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta Eso, pero yo creo que es un jugadorazo, ¿eh? Ya el tema de 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 Cuántos se han colado Con el tema del fichaje y tal Es que es muy complicado Valorar eso, ¿no? Porque partes de la base Que todos se pasan Ahí en Inglaterra Así que, bueno Force con ella Ahí la juega hacia McMaster Corta a Sammerville Y otra vez Se me ha olvidado Recordadme esto, por favor, ¿eh? Estoy un poco malito, tío Para que lo deje ya Esto por defecto, tío Bueno, ahí está Gapy La adelanta buscando ahí a Eddy Y remate arriba Cuidado, ¿eh? Sí, sí, Kroos ha sido Y Modric De los más rentables Que ha fichado el Madrid En mucho tiempo La parte mala Que en esa época También fichó a Gareth Bale Y, bueno Todo lo que se ahorró por un lado Lo gastó por otro, ¿no? Pero, bueno Force es mi pastor Nada me falta, ¿eh? Pero, bueno, igual todo cambia Con el control económico Que le están metiendo A la Premier Que están poniendo sanciones Bueno, sí Pero yo no creo que Ni el Chelsea ni el City Vayan a descender Y como mucho una multita Que se paga fácil Y a dormir, ¿no? ¡Vamos ahí! Keating Forbes Eso es, let's go No sé También le metieron Un hachazo En su momento Con el tema de los fichajes Y tal De los De los menores Y todo el tema Del fair play este ¿No? De la movida esta De no fichar aquí A chavales de 12 años Y todo el rollo, ¿no? Pero yo creo que sí En igual, ¿no? Que ves a cualquier jugador Con potencial en Football Manager Vas al historial Y raro es Que no aparezca el Chelsea ahí ¿Sabes? Raro es Que no aparezca, ¿eh? Que estuvo un añito En el Chelsea, ¿sabes? O sea, que bueno No sé Sí, sí Forbes va volando, literal O sea, es así Ya nos estamos acostumbrando A su nivel, ¿eh? Vicar para McMaster Ahí está de nuevo Forbes con ella La aguanta Y le atrasa Hacia Adam Martin Recibe el central La adelanta para McMaster Que ya la juega adelante Buscando a mi hombre El 7 Forbes con ella Centrito a Ferry Forbes, pues nada El carrazo, ¿no? O sea, ya el episodio pasado Iba siendo el líder En cuanto a mejor rendimiento Y más goles del equipo Siendo un 7 Y pues a lo suyo Cuatro tiros Cuatro a portería Dos goles para el Spartans Que está montando el carrito, ¿no? El Queen's Park Que nos sacó los colores Al principio de la temporada Pero que aquí en casa Las cosas empiezan a cambiar Parece, ¿no? La propia Premier Es la menos interesada En cargarse Es que es así Al final ellos tienen Su propio Su propia Superliga Y no tiene sentido, ¿no? McMaster Ahí la juega hacia Stangway Este con Woodburn Y sobre todo ahora Los tiempos que corren Que está ahí Florent Con la mosquita Atrás de la oreja Sobre lo del tema La Superliga y tal ¿Sabes? Que es un detonante Para que diga el Chelsea Ah, ¿sí? ¿Me vais a mandar a segunda? Pues me voy a la Superliga Florent, ¿dónde estaba eso? Nos vemos ahora, ¿no? Por infladorado en el United McTominay O no sé cómo se escribe Hablando así Sí, sin duda, ¿no? Sin duda A mí me parece que más A ver, es bueno McTominay Pero También es otro Infravalorado También es otro ¿Qué es eso, no? Que se pagan Cantidades Estratosféricas Pero bueno Para el United También hay que Punto y aparte Hablar en otro tema, ¿no? Porque es que lo del United También tiene tráyate Es que El United es ahora El equipo que O sea, el Madrid es el que Echa a perder jugadores Con potencial Y el United es El equipo que echa a perder Cualquier jugador Ya tenga potencial o no Lo echa a perder Entonces, bueno Al final Están jodidos, ¿no? Bueno, 3-0 Muy bien Avanzamos Y para adelante No les digo nada Vamos volando Y a meter equilibrado Porque creo que es lo que toca Uy, 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 uy Y a mí Ben no me lo toques, ¿eh? Me joden ahí a Ben, tú A Rick también lo tengo Un poquito desanimado Así que bueno Doble cambio y para adelante, ¿no? La Premier si tiene que caer City y Chelsea Lo hacen caer Porque depende de todos Los equipos Otra cosa es que todos Gasten un poco Si hacen eso Que no lo van a hacer Lo mandan Vamos Es la entrada perfecta Para que arranque La Superliga, yo creo Porque es lo que necesitan Realmente Algunos equipos de la Premier Y ya el resto De los de Francia Y tal y demás Del tirón para allá, ¿no? Bueno, 3-0 Facilito Vamos a hacer algún cambio más Sale Forbes Que está montando un carrazo Y me ha dicho por ahí Por el pinganillo Lo veo en la espalda, ¿no? McMaster por Andy Hall Y el último cambio Va a ser Va a ser un poquito de ira, ¿eh? Que ira hay que tenerle motivado Meterle siempre las segundas partes Un jugador cumplidor Que nos da ese punch, ¿no? A nivel defensivo En los finales de partido Y creo que es clave El tenerle ahí O sea que bueno Bastante, bastante dura La soba que le hemos dado Al Queen's Park Que se pone por detrás Nuestra ahí en la tabla, ¿eh? Ojo al dato Nos ponemos terceros En la clasificación Empieza a pintar cada vez mejor esto, ¿eh? Y estamos a 4 Del A. United, ¿eh? Ojito Woodburn se lesiona Dos, tres semanas Lástima por esa parte Pero bueno Lo de Forbes no es grave 5-8 días Que me... La verdad que me da... Me da más respetito El tema de una posible lesión larga En Forbes Que, como digo Está montando un carro Que no es ni medio normal Ferry se convierte En el máximo honor histórico De la Liga del Spartan Que dice Ulis Apúntele bien ahí Apúntele bien 84 goles Por fin Mandó a paseo Al viejo Blair, ¿eh? Blair, que no Ahí está, ¿no? Es jefe desarrollador juvenil, ¿eh? Ficha lo que te doy ¿Cómo lo voy a fichar, hombre? ¿Qué hablas? Fíjate de rolito, Play Vete a jugar al GTA Samuel Alava Falls Como para no, la verdad Le voy a hablar Y voy a decir que está increíble Ahí está, mi hombre Bueno, tenemos sorteo por aquí De la Copa de Escocia Nos toca contra el Greenock Morton Qué mítico, ¿eh? En esta Copa Escocesa La cual llevamos como 4 años De auténtico maleficio absoluto, ¿eh? Que lo único que nos tocan Es rivales de mierda Que nos joden la vida Y que no nos permiten Pues jugar contra Un equipo top de primera Escocesa En su estadio Y forrarnos, ¿no? Qué fácil lo vi yo al principio La primera temporada Creo que fue cuando nos tocó El Rangers O el Celtic en semis También es cierto Es que íbamos a semis, ¿eh? Sí o sí nos tenía que tocar Un equipo gordo Pero llegar a semis En la primera temporada, tío Con la mierda de equipo Que teníamos, tío Y con el mierda de entrenador Que teníamos en esa época Me cambió todo el panorama O sea, fue Literal Toda la suerte No se ha valorado Hasta ahora, ¿eh? Reed, Gaby Martin, Forbes y Ferri En el equipo de la semana Ni tan mal Por ahí previa Reed Roberts Contra el Sam Niren César que sigue ahí Haciendo su guerra Aparte La presión se centra Tranginado Por la amática situación De Wright ¿Quién es Wright? No sé de qué me hablas COVID Rangers COVID Rangers A ver, espérate ¿Cómo vamos de partidos? Vale, es partido Para simular este, ¿no? Ok Uf Viene petadito noviembre, ¿eh? Viene bastante apretado, ¿eh? Bueno Mi hombre Forbes Le cambiamos por Mike Eason Entra por aquí también Loven César por el Vigardo Y a cambiar peña aquí Alex Nichols Asim Vamos a meter también a Mackenzie por aquí mismo Hombre, a ver Antes de llevar a Mackenzie Me llevo a Kinsella, ¿eh? Mi hombre Kinsella Y venga Simuladita Y a ver si no bajamos el ritmo Contra el COVID Rangers En su estadio ¡La táctica! Se me ha olvidado ¿Qué dice? No, hombre Claro Doblete de Mark Ferry Pero insuficiente La táctica Fue el problema de la táctica, ¿no? Bueno, dos goles de Mark Ferry Algo es algo, ¿no? F, chicos Sí, sí, sí Ahora sí, ahora sí, ¿eh? Avanzo un poquito Que muchas veces Como lo hagas justo Al terminar el anterior partido Se puede Volver esto un poco loco Le voy a decir Que acepto un rol inferior Le parece bien Vale, vengo a la táctica Y lo cambio Esto para allá Y esto para allá Arregladísimo Supongo que habrá bajado Un poquito la familiaridad Pero bueno Tampoco tanto, ¿no? La cohesión ahí está bastante bien Y a nivel táctico Pues eso Se ha resentido un pelín Pero tampoco mucho, ¿no? Bueno Se acabó la racha Ya estaría, ¿no? Pensaste que la copa era Era fácil Pensé que forrarme en la copa Iba a ser más fácil, la verdad En sí, la copa sé que no es fácil Pero pensé que era más fácil sacar tajada Pero bueno, oye Al fin y al cabo Nos ha ido muy bien igual, ¿no? Seguimos con Pría Estamos ya en menos No es 50.000, ¿eh? Está bajando bastante rápido el dinero, ¿eh? Más rápido de lo que me esperaba, ¿eh? Premio al jugador del mes para Ferry Al joven se lo lleva Forbes Y estamos en el top 2 De los mejores entrenadores del mes De la liga Casi, casi ahí Sacamos el premio Se recupera Forbes Tío, se fue Forbes Y empezamos a perder, ¿eh? Casualidad No lo creo, ¿eh? Vale Que vamos a jugar en casa Air United Claramente, ya está Y contra el Hamilton Así que este partido es para simular Pues venga Vamos a darle caña A ver, el Ben le cambio por Mike Eason Saco por aquí a Lassie mismo César por... Oye, César, de verdad Vuelve ya, ¿no, tío? Ya la broma Ya no hace gracia, tío La broma ya Ya no mola, tío Ya huele un poco fea, la verdad, ¿eh? ¿Pero cuánto has pagado de sueldos En comparación con...? Medio kilo Lo comentaba al principio Medio kilo más Bueno, pues estamos a uno De poner los líderes, ¿eh? Vamos ahí Pero también es cierto Que hemos sacado de patrocinio Respecto al año anterior Un poquito menos de medio kilo Al final por eso decidí hacerlo Más o menos por los cálculos A ver, soy consciente De que al final de temporada Vamos a estar bien económicamente Pero yo quería estar mejor todavía, ¿no? Pero bueno, sin problemas Extendemos al final Seríamos profesionales Así que tampoco me... No es un problema, ¿no? En cierta medida Más problema es que Paul Kirch No ha querido renovar todavía Y pues probablemente se vaya, ¿no? Vale, lo dicho Económicamente menos de 64.000 Ahí veis un poquito la movida, ¿no? Pero bueno Paciencia, paciencia Por aquí Movidas Ahí estaría La parte chunga Es que no tenemos pasta para ojeo Y bueno Al final eso nos lastrará Para la temporada que viene Pero bueno Sin más Spartans Raid Rovers También creo que al llegar a primera Si es que logramos el ascenso Que es a lo que tenemos que ir peleando ya Ya que el objetivo es de playoffs Este año que irá por el ascenso Que no vamos a tener tampoco Esa frenada Por parte de objetivo cumplido En cuanto a la motivación De los jugadores Para con ese objetivo En esta temporada Que igual también Fue un handicap A nivel Negativo, ¿no? A nivel que nos lastrara La temporada pasada Y que no vamos a tener este año Así que yo creo que eso También es un punch A nivel de conseguir el objetivo Y yo creo que eso Nos puede ayudar, ¿no? Y que se debe de notar, ¿no? Voy a criticar también A este tío Por el entrenamiento Ya irá Me da igual Vale Parte de forma física Partido contra ese Hamilton Este sí He lesionado Pues venga Metemos aquí a Alex Venga, sí Y vamos al lío, gente A darle caña Partido para jugar Vamos contra ese Hamilton A ver cómo va eso, ¿no? A por ello Con la táctica ya modificada Venimos del último partido a ganar Creo, ¿no? Ha sido A ver qué tal este encuentro Contra alguien ex de nuestro equipo Creo que no, ¿no? No Vamos al lío A ver qué tal, ¿no? No tenemos que sobornar A los árbitros Al final de la liga Así no se puede Espero que no haga falta Espero que no haga falta, ¿no? Bueno, Hamilton Que está un puestito por encima nuestra Meto por aquí el ofensivo Le voy a pedir un poquito más Y cuando jugamos fuera de casa Creo que es lo suyo Empiezan ellos con mucha posesión, ¿eh? Ojo, cuidado Pues... Equilibrado, tío Y animamos Y si me apuras Igual hay que meter cauto, ¿eh? Casanovas Mi hombre, el que te liga Juega para McCormick Ahí la consigue recuperar Rey de escuero de César No César que ahora, claro Ha vuelto Y está un poquito Yo creo que Desconectado, ¿no? A ver si se Se centra rápido Slicker atrás Con Ifenko La pilla Keino La adelanta para Emsley Remate y... Uf, cuidado, ¿eh? Vale, esta gente Creo que le vamos a poner esto así De hecho Vamos a adelantarles Pero vamos a jugar con el estilo Un poquito más cauto, ¿eh? Que son de dominar bastante La posesión, ¿eh? Voy a pedirle más En cuanto pueda Se me raya Deuxury Y ya tras eso Empezamos a animar, ¿eh? Gaby Rasita hacia Stanway Ahí la juega Hacia Adam Martin Este la busca larga Para mi hombre Forbes Pelotazo complicado, ¿no? Hasta para Forbes Slicker que la saca Riva El portero rival La juega hacia el centro Del campo Ahí está ahora Fleet Patrick Con Casanova En la banda derecha Que esborda por ese flanco Le acompaña ahí El lateral El árbitro en el lateral, ¿no? El árbitro del juez de línea, ¿no? Por si quiere un poquito de agua, ¿no? Llevaba ahí la mochilita Thompson en la izquierda Recibe Centro que saca ahora McMaster La va a ganar Mi hombre El muy negro Yanko Ahí está César Más del 10 Sigue el peruano Se abra el flanco izquierdo Rasita para McMaster El 6 que la conecta Para Forbes Remate que Saca el portero, tío Dios, qué parada, ¿no? Del Sleaker ese, tío Vamos a ver qué sale de aquí En el 39 de partido Ahí está Archie Mikeison El 14 Rasita Y al pie de Forbes De nuevo recibe Archie Pero Smith se la roba Y se va arriba Por la banda izquierda El jugador del Hamilton Ahí la acabó mandando fuera A ver si me dejan animar, tío En realidad ya para lo que queda Pero venga, sí Metemos ahí un poquito de ánimo Y vamos al descanso Les digo que no me está gustando nada Lo que veo Pero, joder, el Hamilton Se ve bastante fuerte Esta gente creo que recién extendió De la primera división La temporada pasada Así que, bueno, ahí están arriba No es casualidad Estamos a 3 de Lady United Que está ganando 0-1 Ha fallado un penalti ahora Metido en el minuto 1 Contra el Partick Es un partido fácil para ellos Estamos jugando francamente bien Para estar jugando fuera de casa Contra un recién extendido Slicker Que la pone larga arriba Lamentable el córner Y más lamentable la contra del rival Bueno, fútbol champán Gibby Ahí está el 4 para Stamway Este con McMaster Recibe el 6 que toca para Forbes De primeras con Ferri Ferri de su casa ¡Ojo Ferri! El goleador histórico del Spartans Que llama a la puerta del gol Vale, cambios McMaster por Andy Hall Sale un poco de ira, ¿no? Un poco de ira ahí, inglesa, ¿no? Vale, por aquí arriba 6 con 4 de Archie Vamos a meter por ahí a Lovon A ver Lovon Que es capaz de hacer Y presionado por los comentarios Stamway Vamos a meter por ahí a Miller Que sale sereno 4 cambios Y a por ello Intentar animarles ahora Venga, metemos ahí un poquito de ánimo Y tenemos jugada Al menos de inicio en contra Ahí está McCormick Hacia Nielsen Este con Thompson Recibe Y Feco Es que, tío, qué mala suerte hemos tenido En estas últimas semanas Se les han lesionado los dos Mediapuntas titulares, tío O sea, se fue Forbes Y aún sigue lesionado Ben Ha sido un golpe gordo Pero bueno, por suerte tenemos ahí a Mike Eason Y Lovon también, ¿no? Nos hemos reforzado muy bien este año, la verdad Casanova O atrás para Nielsen Voy a hacer ya preparar el último cambio Que va a ser Brooks Está Smith Brooks ahora delantero avanzado Puede meter en aprietos a la defensa rival O no La calentada de Forbes Que dice, mira Yo no estoy del todo recuperado Voy a pillar un par de semanitas, jefe Vale, vale, Forbes A ti te lo perdono, la verdad A ti, mira que ni me cabreo, eh Si quiera, eh Sin problema, Forbes No te preocupes Todo fuera de eso, tío Descansa El tiempo que quieras Si quieres, oye Cágate en la familia de alguien ahí De camino al vestuario Y que te saquen ahí un par de semanitas más No te rayes No te preocupes Lo importante es que tú estés contento, tío Si tú estés contento Ya sea descansando en las Maldivas O en Escocia Nosotros también O sea, que tú no te preocupes Todo fuera de eso Descansa, deschilin Tómate por ahí una caipiriña Relájate Hace una vueltecita Y si vienes Y estás ahí rayado Pues oye Te marcas un Fekir Y otras dos semanitas de descanso Una pata Un tibiazo a alguien Y fácil a descansar No hay problema, eh Que tenemos a Sesítar ahí Parada del Sleaker, eh Con uno a menos ahí el Esparta Buscando el gol en el 89 A puntito de llegar ya al añadido Han dejado cuatro ahí La va a tener El bueno de Hull Otro de los de la cintita 6,2 de Ferry El partido más malo de su vida Ahí está Hull Vamos a ver qué hace, ¿no? Partió bastante duro, de hecho, sí ¿Qué pasa, Mephisto? Muy buenas Ahí la juega en corto para mi hombre Janko Cesar la cuelga El segundo palo Gaby Remate arriba Pero por Dios Madre de Dios, macho Increíble La efectividad De cara al gol De los espartanos Nelson Ahí la juega hacia Casanova Buena la presión de Miller Pero ese esférico Nos dura poquito Es Fleet Patrick El que Recibe una fuerte entrada legal Y recupera al Spartans Hull para Mark Ferry Atrás de nuevo con Hull Este para Mark Madre mía El partido más malo de su vida Literal Omocherev con Neif Venga ya Los rebotes Casanova lateral La pega y la mete Casanova Dante Casanova Dante Remate de 5 a 7 Dante de verdad Mentiroso Embustero Estafador Nada, muy ofensivo Y a ver qué pasa, ¿no? Muy ofensivo Animamos Pero esto se pierde Por ese gol de mierda Y por supuesto La expulsión de Forbes Que me tengo que callar Me tengo que callar Porque es lo que hay Bueno, por aquí Las bronquitas Y Forbes acepta la sanción Y para adelante Una pena, chicos Una pena Se nos fue ahí Una buena oportunidad Habría estado mejor un empate Pero bueno, oye Estamos arriba Estamos terceros todavía Que no está mal, ¿no? Hay que seguir ahí peleando Chicos Lo que hay Vale, por aquí Poquita cosa Los mejores jugadores Del mundo Ganador Kylian Ben se recupera Aún para allá, ¿no? Vaya estado Del amigo Dante No está mal, ¿eh? A Force le ha visto Un Ferrari nuevo Ahí está el tío Disfrutando Nosotros nos alegramos Que disfrute del Ferrari De lo que quiera, hombre Estaría, hombre Ray Drover por ahí Espectacular Elogiamos aquí a este hombre A Ira Le criticamos A Mike Eason Vamos a hablar con él Advertimos entrenamiento Ahí estaría Mackenzie Hablamos Advertimos Entrenamiento Y para adelante Vamos para allá Aviso de Fenton Hablamos con Fenton Le decimos que aceptó Un rol inferior Le parece bien Pues venga Partido contra el Ray Drovers De Copa, ¿eh? De la Copa está fea Otra vez Hay compromisos internacionales, tío Igual a que nos van a estar dando Este año, ¿eh? Con esta mierda, ¿eh? Vale, vamos a meter por aquí a Dargi Me llevo a Hainan Y me llevo a Mackenzie Sí, pues llevo a Fenton también por ahí Woodroom viene de recuperarse Así que va a ser que no, crack De hecho Le voy a cambiar por Brooks Así que Dicho y hecho Selejido reservas Que no están convocados A Inoumen Vamos a darle duro a este Ray Drovers Con lo que hemos podido llevar Con tanta gente Cansada Lesionada Seleccionada Para la selección Vamos a ver qué tal Ahí estiendo un poquito Del plantel rival Con Max Ross Que me suena bastante A ver qué tal Se nos da este partido Meto por ahí el ofensivo Les pido más Y a ver cómo va eso Empiezan ya con ocasión Aquí en el Starks Park Es cuero para el Spartans Venga a sacar a la gente A por ello, ¿eh? Ahí está Ira Agustín Hoy titular Juega para McMaster Este con Forbes Recibe el 7 Caracolea Remata Y a punto estuvo De hacerle gol A un Angelini Que se estira bien Y tapa Es jugada para el Ray Drovers Y está Dede Dede que la centra La saca Dargi La baja Gray Para Wilson Recibe de nuevo Dede A jugar atrás Para Wilson Que tiene gol Prefiere jugar a Logan Remate al palo Totalmente descolocado El portero ¿Qué dice el Dani? ¿Cómo estamos? Forbes está haciendo Un temporadón Sí, literal Por eso te digo Que me tengo que callar Porque se le tiene que perdonar Todo a Forbes, ¿no? La parte buena es que este mes Tenemos dos partidos de Copa Así que bueno En cierta medida No va a perder ritmo competitivo Pese a tener dos Dos semanas de liga Sin jugarlo De hecho yo creo que le va a venir Hasta bien Porque nada más estar lesionado Volvió Y a lo mejor también Eso puede ser un condicionante De que al final Fuera un poco demasiado acelerado Ahí, ¿no? Entre que no estaba al 100% y tal Y acabaran echándole Que se yo Ya me invento ya La historia Pero bueno Creo que tampoco vamos a Sufrir demasiado Espero, ¿no? Bueno, gol de Loveland Siga lo suyo El Ray Drovers También está ahora Quincella Bajo palos Que tampoco puede hacer mucho el pobre Se meten por el gol Por la zona en la que En teoría vamos con mejor defensa, ¿no? Por la zona de Ira Pero bueno, ahí está el Ray Drovers A ver si empatamos, ¿no? Offside, claro, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero bueno Al final Como no pagamos los árbitros Es lo que tiene, ¿no? Bailey La pone arriba La gana Ira Agustín Ahí está el inglés Avanzando por la derecha Se frena al 21 Y atrás a Adam Martin Este con McMaster La juega hacia Janko El peruano Que le abra la banda izquierda Para el zurdo Reed Josh Reed Cambiando el ritmo Más del 3 Se escora y se frena Ahora lo no ve claro Y atrás para Dargi Aaron Dargi con Reed Atrás de nuevo para Dargi Que mete un pelotazo arriba La baja se sitar La adelanta Ferri Remate al palo El robote lo pilla Forbes Porque la jugada no ha acabado La tira pero directamente fuera Lástima Loveland será el nieto De la mítica estrella del porno Dice por ahí Chetik Chetik Que seas un perverso Y poco mente sucia Y te conozcas a Todas las estrellas De ese lujoso estilo de cine No significa que nosotros Tengamos que conocerlo también Hay que decir Al final Cada uno con sus vicios Probablemente aquí hay alguno Que otro que Haya sonreído Porque claro Como no se le ve Pues Pero tampoco va a hablar Probablemente No esté ahí callado En su sofá Con el serrucho en la mano Cuidado Guarretes Cuidado Aquí no Dargi Valentine Que la rechaza Venga va Ahora que sepáis Que todos los que Van a irse del directo Ahora Y volverán dentro De un cuarto de hora Y ya sabéis a dónde van Cerdos Que si son unos cerdos Yo si tengo la impresión De que me funciona Bastante mejor Jugar a la contra Mientras antes Me resultaba imposible Yo creo que son momentos Un poco Del mood de la partida Habrá etapas De las que sí Otras que no tanto Pero Se supone que este año Va un poco mejor Ese estilo de juego Pero Sigue siendo mejor El estilo de contrapresión Todo el rato Liga escocesa Segunda división Mario El resto Nos saco El rocos y freddy Nacho Vidal Mi día de mangos Dice por ahí Xavi Bueno habrá también Que le dé igual Carne que pescado Dirá Mira Esto está bien Sin más Bueno pues ahí está Lo hizo Peggy Quincela que saltó Pero no pudo Quincela que Se la ha visto Enombrar A un tal Harry el piedra Dijo Pero si ese tío Me dijo que lo hiciera así O de perra La vida Al final Uno aprende Lo que puede Bueno pues El Rey Drovers Que nos lo explica Bien explicado La verdad que el Rey Drovers No sé A ver me alegro Por la parte que nos toca De que nos manden a tomar por culo Esta copa Que la verdad que es un coñazo Ya la hemos ganado Así que mira A ver si ascendemos este año Ya a la Premier Y se acabó Nos vamos a ir contentos De haberla ganado En nuestro periodo De ligas bajas Pero la verdad que no No hay necesidad Estar ahí comiéndonos Tanto partido De esta mierda de copa Venga hombre va Y el Rey Drovers Venía de tercera Creo Es el típico año Que lo ganan todo Muy bien Bueno entra por aquí Miller Forbes Vamos a darle No Forbes Te comes el partido entero Que luego el siguiente encuentro No lo juegas Crack Pabila Vale Por aquí entra Fenton Sale Hall también No me cae más cambio Bueno pues así se queda Quincela que te has puesto Los guantes al revés Nada nada Quincela Bob Bedilla Acepta de Quincela El nivel que tienes El que es tío O sea Como si te ponemos a ti Ahora mismo A yo que sé tío A hacer una clase de crossing Por ejemplo Cada uno pues hace lo que puede tío Quincela Quincela hace lo que puede Ya está tío No Él no da pa' más A lo mejor tú con el tiempo Progresas Pero Él ya sabe que lo que hay Es lo que hay Y nosotros también lo sabemos Al final Él acompaña Que no es poco Para el tiempo que corren Acompaña Siempre tendremos ahí Un hombrito En el que llorar Él está ahí Bueno Force golazo Keirin Force Es un espectáculo De verdad Vaya chicharro ¿Cuánto tiene de cabeza Keirin Force? ¿Es para un trabajo? Remate de cabeza 2 Increíble Chaval La verdad que Cuidado Cuidado Por eso No suelo mirar yo estadísticas Porque Porque luego se ven algunas cositas También a favor Que no Que hay veces que no Que nos callamos Y no queremos comentar nada ¡Qué barbaridad! ¡Increíble! ¡Pero Miller! Que nos queríamos ir de la copa ya ¡Hombre por Dios! ¿No te das cuenta De que De que De que Estábamos contentos Augusto Felices Pues nada Dos goles Y se toma por culo ¿No? Y Force ahí con dos En cabeceo Espectacular Bueno Ahí está Wilson Aguante y se abre La banda izquierda Wilson que recorta Penetra el once La juacia Edmondson por dentro Tapona Fenton Bien ahí Largo le envía a la derecha Va a llegar Brooks Centro al segundo Ferry remata Fuera No veas como ha cambiado El partido en un momento Por la cara ¿No? Que esto es lo típico Que suele ver Pero en contra Que es la primera vez Que lo vemos en esta partida A favor me refiero Animamos Estoy ahora mismo un poco Que no Que pues mide gozo 3 de añadido Y penaltis Pues nada Charlita Venga chavales De chiquitito Del Spartans Vamos para allá Simuladita Y a ver que sale de aquí Vamos para allá A ver que sale Se pierde 100% Ganamos chaval Ha marcado Mike Eason Ferry McMaster Forbes Y Miller Los penaltis Detallitos Pues ya está Forbes de nuevo Otra vez Hay que callarse Es que es lo que hay La han echado a roja Pues oye Mala suerte No me voy a quejar No me voy a cabrear No voy a decir lo típico De que ya está La típica roja Pactada La mafia de Sport Interactive No No puedo decir nada La verdad Está haciendo lo que le da la gana A los partidos Así que pues oye Muy bien La han echado a roja Es lo que hay Bueno por aquí Todo esto perfecto Seguimos Se cerraba el sorteo Por aquí nos toca Livingstone Ojo No me da tanto miedo Como el Rey de Robbers El Livingstone Es partido además en casa Un Livingstone que está A mitad baja de tabla O sea que oye It's fine Vale por aquí bien Hablan del Hamilton De su entrenador Dergi No hemos hablado ya Tío No te voy a ceder Tío Te quieres pirar Pues te vas vendido Tío ¿Cómo que cesían tío? ¿Qué te crees que es esto tío? Tercera ronda de la Copa de Escocia Ahora viene el partido importante El Greenock Morton Es el que hay que ganar De nuevo juega Forrest Pues os digo que al final Tampoco vamos a echarle En falta en la En la liga Le va a venir bien también Un poco de descanso En ese sentido Bueno por aquí Criticamos Interacción Hablamos Advertimos Entreno Progresión Ahí está Adam Espabila tío Que di la cara por ti Tío Di la cara por ti Tío Que la directiva No estaba contentada En tu fichaje La temporada pasada Yo di la cara por ti Mira Ferguson Si te quieres llevar al noble Llévatelo No me estés calentando la cabeza Tío Vale por aquí todo perfecto Ben está ya para jugar Creo Pero tío Este partido es demasiado fácil Yo creo tío Deberíamos de ganarlo Sin problema Así que No me lo llevo Ni siquiera convocado Hay que llevar dos porteros Vale pues me llevo por aquí A Quincella Y vamos al lío A por ese Greenock Morton Chavales Animar a fuego Vamos para allá Forza el Celtic Ya ni de coña Forbes que se queda aquí Tranquilito Que está De luego de la cabeza Titular Un día más Ahí está el plantel rival No conozco a nadie Así que nada Reventarle la cabeza Vamos ahí chavales Forbes que tal va de valor Tío De 12.000 a 150.000 Ahí está 23 añitos Quiero que va a ser ya El último año Que se lo considere como joven Es que tiene numerazos Tío Tiene numerazos Otros raros Pero 15 en técnica 15 talento Resistencia 16 Está aguando todo el partido Tiene muy buena agilidad Regate y pase bastante aceptable Incluso se recupera bien Está aguando todo el partido Un nivel brutal Tío Entonces al final Eso quieras que no Se nota un montón Bueno empieza ya El partido Cero Cero cánticos La grada que nos merecemos Duxbury Ahí está Forbes Recibiendo la juacia Mike Kisson Archie que Gira Sobre sí mismo Y juacia César Este con Ferri Qué bueno El movimiento de Ferri El control orientado Se lo explica Al zaguero del Greenock Morton Y para su casa Ya estaría Vale Rubai Vamos 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 Bien ¿no? Bien bien por ahora Parece que han metido Una patada ahí a Dixbury Está ahí un poquito Cansado el tío Saque esquina Bueno vaya patada César ¿no? Esto que es lo que es Arbitro Keynes que se va arriba A intentar hacer la diniesta Se comió un buen mojón Gibby Ahí está el 4 La busca larga arriba Para César Casi la lía McKeary Que al final logró saltar bien Y rechazar ese intento De asistencia Es Gibby el que toca Hacia Adam Martin Adam Martin ahí en defensa Hacia McMaster Recibe Mi hombre Forbes El 7 atrás con Martin McMaster A la derecha A la derecha para Dixbury Pelotazo arriba Que balón ahí en profundidad Para Ferry La manda al palo El rebote Le va otra vez al 9 El 9 en corto Nada Es corner ¿no? Igual Es corner Cuidado ¿eh? Se viene Ahí va el saque de esquina Vamos a ver que sale de aquí La tiene Archie McKesson hoy Titular un día más Por Ben Que aún está del todo recuperado Forbes que penetra La juega César Uy Dios mío César Que te dejaste en Perú El tiro ¿Qué pasa tío? ¿Qué es esta mierda? Vaya mierda Le estamos dando en ocasiones Alguien no muerto ¿eh? Yuchuri Alenigi Ahí está Ferry adelanta para Forbes Y gol Keirin Forbes 14 goles tío Dios mío chaval Es una locura Este año ¿eh? O sea Es demandable Es demandable Que no tenga mínimo Dos estrellas y media La verdad ¿eh? Menuda manera de silenciar El talento Emergente ¿eh? La verdad ¿eh? Que a mí me da igual ¿eh? Que al final Yo estoy tranquilo ¿eh? Pero la verdad que Oye Cuidado ¿eh? Falta de respeto ¿no? Al final ¿no? Un poco Un poco feo eso ¿no? Bueno nada Tremenda meada La verdad Vamos a poner equilibrado Y ya está ¿no? Para no Tampoco rayarle mucho La cabeza a esta gente Ya haremos ahí algún cambio Dukesbury La pone arriba Dice mira oye Que este Vamos a darse vaya Balón que Gana KB por arriba Escuro de Stanway Ahí va nuestro Mediocampista Ben Stanway Juega hacia Janko Increíble ese Controorientado Del capitán El 10 Que la atrasa Hacia McMaster Remate Gol El Dean McMaster Que pone el cuarto Vale Me fisto ahí Que dice Bueno pues cambios ¿no? Vamos a quitar a Duke Shuri Que dice que le duele El cuello un poco Trabajado ya mucho Por favor que le cambien Vale Vamos a meter a Darky Tío Está un poco pesado A ver que tal McMaster por Hall Y sale también Miller Y quizás César Cambiemos a César Luego por el Bigardo ¿no? McMaster arriba Mike Ison la baja Escuero de Ferry Buscaba el pase por dentro Brinkhurst corta Y Escuero otra vez De la defensa Del Spaten Ahí está Stanway Por dentro Busca Forbes Este con Al Martin Al Martin Para Duke Shuri McMaster aguanta la bola El 6 con Duke Shuri de nuevo Juega hacia Ben Stanway Conecta hacia Mike Ison Remate Que tapona Creo que Marfar Lane Y no sé ni cómo Al más puro estilo Harry El piedra Y la manda Körner Körner que no vamos a disfrutar Es lo que hay Así nos tratan Vamos, vamos, vamos Alejandro que dice Me queda un cambio todavía Creo, ¿eh? Lo que pasa es que creo que no me he llevado delanteros ¿No? Ah, está por ahí Adam Brooks Vale, pues Hacemos esto de Meter a Brooks Por aquí Prefiero darle minutos a Brooks Que al Bigardo, ¿eh? Me cae muy bien Brooks McDonald McDonald La pone al segundo palo La saca Miller Juro que le va hacia Cairns El delantero del Greenock Morton Lo tenía muy complicadito, la verdad Juego para Brinkhurst Ireland atrás Largo le envía arriba para McDonald Que la controla con el pecho Remata y arriba Dios Bendito disparo tiene el colega, ¿eh? Nada, iba a logiarles Pero creo que Vamos a quedarnos así A ver si nos vamos con la portería a cero Que estaría muy bien Y ya estaría, ¿no? McFarlane y arriba Balón que baja McDonald Todo hacía McKenzie Juega el tres rival Los amarillos Ahí por la izquierda Centro a Cairns Remate Uff Cuidado, ¿eh? Que igual Igual tenía Dieciséis de cabeceo, ¿eh? Al final el cabeceo Hay que tenerlo en cuenta al revés, ¿no? Viendo a Forbes Lo que es capaz de hacer con solo dos, ¿no? Bueno, el córner Se viene la última igual del partido Centro Que saca McKay McCoy la rechaza Acuerdo que gana Forbes Vaya patada, tío ¿Pero qué es esto? Qué rubio ¿Qué está pasando? No me entero, ¿eh? Y a Forbes igual Casi le revientan, ¿eh? Brinkhars atrás McFarlane en corto para McKay Uy, uy, uy Esto huele a cagada del rival en defensa Pues no, ¿eh? La sacan bien Whitey Nos ganan ahí la espada La verdad que aquí no tiene ya nadie Gana de trabajar Y el golito Mira que no quería elogiar por lo mismo, tío Pero pues ahí está, ¿no? No nos íbamos a ir de aquí Victoriosos, ¿no? Con la portería a cero Tenía que llegar su gol Que la verdad que en la segunda parte Se han puesto las pilas Espérate que todavía quedan dos minutos E igual nos meten el 3-2, ¿eh? Ferry la ha ganado por arriba Escuero del ex del Celtic Brooks Que le dura poquito esa pelota McCoy es de la derecha Ahí la hace hacia McGonagall McGonagall atrás Grande el trabajo de presión Arriba de Ferry El 9 la adelanta Largo el envío para Mi buen amigo Mike Eason Buscaba el pase Filtrado al pase La muerte Cortó Un defensor del Ginnock Morton Escudo de hold Para Mike Eason de nuevo Atrás el 14 Hacia Josh Reed La mete rasa Miller ¡Fuera! Ya está, árbitro Pita ya, por favor Pita ya, por favor No alargues lo innecesario Magnífico resultado Pues bueno No nos pudimos ir con el 3-0 Pero igualmente está bien 3-1 está guay Bueno Por aquí todo bien Spartan recibe 7.000 De la tercera ronda De la Copa de Escocia Elogiamos a Janko Hablan por ahí El Spartans Air United Que ha cambiado de fecha ¿No? Vale Pues vamos a meter por aquí Compromiso Y cohesión Y aquí me lo cambian también Bueno, pues ahí se queda ¿No? Está un poco bug Lo de cuando nos meten Dos partidos Que no se puede entrenar Bien esa semana Pero bueno Sorteo de la próxima semana Todos los equipos Sorteo de próximas semanas Próxima ronda ¿No? ¡Alvion Roberts! ¡Vamos! De una división incluso menor Que el anterior rival Es en su estadio Pero son de cuarta A esta gente Les metemos toda la torta Nos deberían haber metido El partido el sábado Pero bueno Pues oye, ni tan mal ¿No? No se haya tocado ese rival Estamos viendo también La anterior temporada Y esta mejor suerte Mucha mejor suerte Que en temporadas atrás Que yo creo que No es que sea tan Es cierto que Era más difícil Que la percepción Que yo tenía ¿No? De sacar pasta En la copa de Escocia ¿No? La copa principal ¿No? De este país La primera temporada Es más difícil ¿No? ¿What? Pero que es esto Pero que es esto Pero que dice usted Lo malo es No tengo pasta Creo que no tengo pasta ¿Cómo saco dinero De algún sitio Tío Tengo por aquí Tengo por aquí En fichajes Alguna cláusula Que pueda vender Es muy bueno El carlero ese Y la verdad Que Josh Reed Está muy bien Pero a ver Ya son 29 años Y nunca digas nunca ¿No? La movida es El tema económico ¿No? A ver si se puede Rascar por ahí algo Vender Sí Pero ¿A quién tío? Un amistoso ¿Y nos va a dar el dinero Para fichar? No No creo Y no puedo pedir pasta Porque estamos jodidos Y aparte en fichajes Ah El 80% Estaréis ponle Para Para ingresos Bueno Pero es que no tengo A nadie que vender Tío A ver Yo quería vender A este Quería vender También A McKenzie Pues que esta gente No vienen a por ellos Tío Es la mierda ¿No? Que no No recibimos ofertas Por ellos Vale Por aquí todo guay Bueno Sí La opción de Harron ¿No? Igual que también Estaba descontento A ver Harron Son 120.000 ¿Eh? Kittix selecciona 5 o 6 días ¿Eh? Hostias Y Agustín Está enfermo Resfriado 9 o 11 días Y no me dicen Directamente Mandarle a casa El tirón fuera ¿No? O no Oye Harron Dergi ¿Puede tener Algún intermediario? ¡Ey! Chaval ¿Qué dice Ulisse Con esa cara Mari Carmen Cuidado que dice Con la cara que tiene Que dice A ver ¿Puede tener Intermediario Este señor? Pues Harron Dergi Se fue a tomar Por culo ¿Eh? ¿Cómo? Bueno a ver Puedo alargarlo Una semana Es que por haber entrado Y salido De intermediario Se quitan ¿Eso qué mierda es? Tío ¿Qué pasa? ¿Que no puedo valorar? Tío No puedo valorar Me exigen hacer cosas Que no quiero hacer Váyanse a la mierda ¿Eh? Bueno Spartan favorito Para el partido Contra el Cove Ranges Vale Por aquí Paul Kirk Que está ya de vuelta Partido televisado A ver Viendo un poquito El calendario Vale A ver Partido en casa Contra Lady United Va a ser el que juguemos Si o si Y fuera de casa Livingstone O Queens Of the South Livingstone Aunque Livingstone Vamos a jugar en copa Contra ellos Nada pues Queens of the South Y United Va a ser Este mes va cargadito De juguete ¿Eh? Madre mía tú Bueno Paul va a jugar Tío Era un refriado De mierda A la mierda Mikeysson por aquí Irá por Hennen No Irá por Mackenzie Vale Y Forbes Por Alex Y venga Metemos ahí Simolasado Y a ver Cómo va eso Darkey vale hasta 200.000 Ya El problema es que No lo vale Eso es lo que dice Otra cosa es que tú Lo saques por ese precio Juegares que están Descontentos Ni de coña Lo sacas por ese precio Eso es lo que vale Cuando se está saliendo Del pellejo Y tiene medio mundo Detrás de él Pero si no Olvídate ¿Puedo interactuar Con la directiva Para decirle que es Súper importante? Bueno Pues vamos a Aplazarlo ¿No? ¿Retrasar una semana? Sí Vale Otra cosa que puedo hacer También es vender A Fenton Tío Vale No descarta hablar Con clubes A ver si encontramos Alguno de estos Opción Tío Vamos contra Livingstone Vale Semana de entrenamiento En revisión Ok Criticamos a Aaron Dergi Vienen a por Mackenzie Tío Qué bueno Qué bueno Tío Vale Ya pedirles Lo que vale 4.000 Ole Ole No hay ofertas Ofertas por Nichols Vale Ojalá Lo vendamos Tío No hay ofertas Por Dargi Bueno Espérate Que sí que la va a ver Vale Vamos para allá El primer jugador Que vamos a poder meter Un intermediario Hasta ahora No nos dejaban Vamos a meter por aquí A Heinen Partido nuevo Para simular Pues venga Le damos caña Y a ver cómo va eso Hay como luego Tienen muchos jugadores Sí y no León Sí y no No tenemos tantos 2-1 nos ganan Gol de César Estamos a 5 del líder Es el Air United Mikey se lesionaba De 5 a 6 días Que vuelva a Forza Ya por Dios Se le empieza a echar Otra vez de menos Viene el Air United Ahora A ver qué tal Estamos así de diciembre No sé si vamos a poder Aplazar el fichaje Tanto como gustaría Problema con este hombre Bueno Aceptan lo de que Si le hubiera dado los minutos Le hubiera quitado minutos A alguien que a lo mejor Se mereciera más Ahí está Jaron Que se va a pirar Por aquí metemos esto Loban se lesiona 3-4 días Vale Mackenzie se pira Aceptamos ¿Y esto qué es? Vale La han aceptado ¿No? Vender por ese precio Ok Ok Pues a ver qué tal ¿No? A ver Liberamos a Alario Que nos va a venir bien Y sacamos algo de pasta Que también nos va a venir bien Sí Creo que está muy bien No hay ofertas por Fenton Bueno Voy a ponerlo transferible César en el equipo de la semana Grande Se está liando Esta semana Contando fichaje Partido televisado Vamos a ver qué tal Gente Vale De cara al partido Están todos bien Menos mal Bueno Menos el plantel suplente Este tío está recuperado mañana Y lo van en dos días Pues lo van por Alex Y al otro me lo llevo ¿No? Buenas conexiones gente Pues vamos a darle caña Partido En casita Este partido Hay que ganarlo Chavales Sí o sí Porque es un rival directo Además esta gente Nos jodió En la temporada pasada ¿No? Así que Hay que darles Hay que darles con todo A estos les llevamos a ganar En la Al final En el playoff Fue al que le remontamos En verdad Nos jodió Pero luego Les dimos caña Creo ¿No? Que no me acuerdo 100% tío De qué ocurrió Pero creo que sí ¿No? Que fue uno de los que Nos dio mucha tralla Pero luego fue el típico El partido ese de locos Que no tenía ningún tipo de sentido Le metimos siete Creo o algo así ¿No? Bueno a ver qué sale aquí Vamos a pelear un poquito más Y tenemos ahí ocasión Está Esto al rojo vivo ¿Eh tíos? Si ganamos este partido Que es súper clave Nos acercamos Muchísimo al líder tío El Hamilton se aprovecharía Pero nos viene muy bien Para que todo se cuadre Y se pegue un poquito más ¿No? Ahí está Dukesuri A la derecha Aguantando al de la cintita El dos por dentro Juan McMaster Recibe Forbes Aguanta Forbes Que vuelve otra vez Sonríen los del Spartans Dukesuri arriba Para un Ferri Que cabecea arriba Venga va Se puede equipo Ahí juega de nuevo Dukesuri La pone a Forbes Recibe otra vez el lateral El dos que la cuela Del segundo ¡Ferri! Apareció Ferri La tenía César Se la quitó Era un remate complicado De Ferri Pero bueno Al menos acabó jugada ¿No? Venga vuelvo a animarles Y tenemos de nuevo ocasión Josh Reed arriba Buscando a César Aparece el capi Más del diez A ver si saca pase Ay se la roban Balón arriba Tío hay que meter ya Porque sería creo que La tercera o cuarta fallada Ya sabéis luego lo que se viene Como no metamos gol ¡Feralti! Penalti concedido Sobre mi hombre el capitán No sé quién lo tira ¿Eh? Le duele un poco el hombrito A quién lo tira Ahora lo veremos Venga por Dios Woodburn Ahí va Ben Uf chaval La panenca Madre mía Ben ¿Qué cojones tienes hijo? Madre mía Ben La panenquita ¿Eh? Qué cojones tienes Tío este Como se vayan César Que retiren el diez Por favor Estaría bien Estaría guay Que fuera coñas No hablo para este caso Pero estaría guay Que te diera la opción De que si alguien Se retira en el club Te permitan Retirar el dorsal Eso molaría ¿Eh? Gay para Forbes Qué bien la pincha El siete Madre mía Es increíble Mira qué balón César bien Pero lo de Forbes Es un canteo Tío Pero ¿Habéis visto Cómo la ha pinchado? Que ni Zidane Ni Zizou Y luego el pase Que te da con el exterior Es impresionante Ferry recibe Ahí está la derecha La jugada para Mi hombre El crack del mundo Forbes Increíble Ennis arriba Balón de oro Que se lo den Ya hombre El MAPS ¿Quién es? Rie de la izquierda La busca arriba para Ferry Recibe Remati para adentro Vámonos chaval Mark de mi vida Ahí está Trece goles Tres a cero Y para su casa El que iba líder Creo ¿No? Al principio la De hecho va líder todavía Adelantamos al Hamilton Porque este Era un partido Que teníamos De No Que hemos jugado Ahora de más Cuidado Porque el El Eriannete Sigue con un partido De menos Ahora con Respecto a nosotros Bueno Ya pincharán Espera que nos meten Ahora cuatro Probablemente Luis Sí Le queda pequeña La segunda A los Spartans Depende de qué partido Depende de qué partido Yo creo que se la tenemos Pillada ya a la medida Al Eriannete Más bien Pero bueno Depende un poco Bueno Minuto 66 Ya Cuidado que tengo al Ben Aquí Escupiendo sangre por la boca Vamos a meter por ahí A Ira Sacamos a Fenton Metemos a Holt Sale Miller también Y Ben Que descanse Que bastante ha hecho Voy a meter a Alex Porque el otro Estaba Estaba lesionado Ya esta mañana Y Alex está bien Así que bueno Vamos a meterle A ver si también así Pues aumentamos Las posibilidades De que se pire En invierno Hacemos ahí todos los cambios Y a ver qué tal También estamos jugando en casa Que eso siempre se nota Pero bueno También ha habido partidos en casa Que nos han reventado Creo que los pequeños ajustes Que hemos hecho a nivel táctico Han venido también muy muy bien Así que bueno A ver qué tal Había que meter un poquito más De pase directo Yo creo Porque eso de haber partidos En los que ganamos La posesión por un 70% Yo creo que es indicativo De que es demasiado Es demasiado Vale por aquí Magnífico partida Igual no era demasiado Para Luis Padrique Pero para nosotros Creo que sí Bueno a dos del líder A dos del líder Hablan por ahí Del partidazo En el que hemos Demostrado nuestro nivel Y Dargi Se marcha Del equipo Y se viene Cameron Scott Pues ahí está Justo llega el dinero Para poder traer Al nuevo fichaje Cameron que va a formar parte Del equipo El Spartans En invierno Vale por aquí Todo perfecto Elogiamos Criticamos Vale a nivel económico Ahora yo puedo además Saldar la deuda Ahí está Me gusta tener esto bien Vale Y voy a irme Al tema de Ojeo también Vale Vamos a meter ahí 9.000 Vamos a ampliar Ojeo A nivel escocés Y a meter un poco más 12.000 Más o menos Queda la mitad de la temporada Y creo que con eso Deberíamos de cubrir gastos Y hay que seguir ahí invirtiendo ¿No? Ferebus son con sus movidas Y nosotros que avanzamos Pero ya remesa El Spartans Un buen portero Un buen centro Un buen portero Chaval A la mierda Paul No sé ni quién eres A tu casa ya Vale a ver Esta gente Le acaba el contrato La temporada que viene A ver Mark es el Uno No quiere Aina me da igual Ben Te lo está pasando bien ¿Qué tal si renovamos? 85 a 100.000 Ostras Qué bajada de sueldo Más bestia ¿No? Qué máquina Está el tío contento Y dice Mira ya ganaba ya bastante En mi vida Tío No hay problema Jefe Ben Grande mi chico Un máquina Vale Mackenzie Mackenzie se va a pirar Scott Miller Te tienes que quedar Pero no va a querer No quiere Y Paul Te deseaba lo peor Que lo sepas Con lo que te hemos dado Y lo que nos estás demostrando Eres un mierdas Vale Partido contra el Raid Rovers Hemos dicho que el partido De casa ya se ha jugado El de fuera iba a ser Contra el Queens of the South Así que este encuentro Es para simular El equipo está De loco de la cabeza Que disfilice con esa gana A Mari Carmen Le damos caña A ver cómo va eso Lauda disminuye ¿Cuándo? ¿Cuándo se vende? Ir por ahí Pues sí Sí Un poco sí ¿No? Tío El Raid Rovers ¿Qué le pasa a la cabeza? Tío Que nos gana todos los partidos Ya sea en nuestra casa Fuera Ya está ¿No? Con la bromita ¿No? ¿Qué pasa tío? La dopada que llevan Tío No es normal Que sigan la extendida ahora Pero ya están Con la tontería ¿No? Vale Por aquí el Spartan Recibe 25.000 De Sabia Play Que termina ya Se la lleva el Dandy United Del Ibernia en finalista Y revelación El propio Dandy ¿No? Vale A nivel económico Por cierto ¿Qué tal estamos? Dios Está jodido ¿Eh? Está jodido sobre todo A nivel de temporada ¿No? Que estamos a puntito ya De ponernos en negativo Pero bueno Al final de temporada Yo creo que la pasta que nos den Recordad que sacamos Medio millón Por premios de liga O sea que Solo con eso ya Subiremos yo creo ¿No? La cosa es Intentar subir más De la temporada anterior Pero sí es cierto Que con el esfuerzo económico Como hemos tenido que hacer A nivel de sueldo Pues bueno Se complica ¿No? Aunque bueno Gente como ven Nos lo va a poner Un poquito más fácil ¿No? Que ahora baja esto A 1,3 Tío Qué alegría ¿Eh loco? Pues es que ahora tenemos 152.000 Para fichar ¿Eh? Grande Ven Te como todos los huevos Te como todo lo que te cuelga Ven Por aquí el Queens favorito Vamos a explicar De buena manera Y Haram Que ya está pensando En su nuevo destino Dice Mira A mí no me rayéis Que entre en otro Yo paso Para fanafísica Pues vamos a darle caña ¿No? Vamos al lío Tenemos un partido de más Antes Así que bueno Me rayas un poco Voy a criticar a Ben No ¿Cómo le voy a criticar a Ben? Se acaba de bajarse el sueldo Por su país Eh He estado de forma Y probablemente Ben es inglés ¿No? Claro ¡Galés! Ojo Ben ¿Eh? Dobladísima me la ha metido ¿Eh? No me lo esperaba Ben Es un máquina Vamos al lío Va A por ellos Partido contra ese Queens of the South Creo que van terceros Actualmente en el estado De forma de partidos Y tal ¡Ojo! Mira quién está ahí Luke Maheri Luke Maheri Increíble Hostia Pues ha progresado Luke Nos mete siete seguro La ley del ex Ya verás Ya verás tú La que se viene Les pido un poquito más Nos mete catorce hoy Ese quién es Cordobés Lo que te has perdido Lo que te has perdido Lo que te has fumado Va a ti para La banda Centro que saca Kiwi Espero que le va a Alan A Luke Maheri Lo tuvimos si no recuerdo mal En la segunda temporada En la partida Y estuvo con otros Creo que un par de años El último año fue brutal Como salió el pellejo Apuntaba maneras Perdió la inconsistencia Que era lo que tenía Chungo Y era un cuadrazo Le vendimos Por no demasiado Y bueno Pues ahí está el tío ¿No? La cuelgan a la olla El remate Pues ahí está Luke Maheri Once goles lleva Nos va a hacer un hijo Literal Yo ya he avisado Yo ya lo he comentado Nos viene Nos viene de sorpresa Nos viene de sorpresa Este tío nos va a meter catorce Duke Schree Ahí la juega Hacia Ferri Balón que corta Wilson Maheri la prolonga Es juego que va a ganar Al Martin Y es Rie de la izquierda Largo de envío Para un Woodward Que dice Oye loco Que tengo treinta y una años O sea Me he bajado el sueldo ¿Qué más quieres que me baje? Los kilos no me los voy a bajar Porque no me apetece La verdad No tengo ganas de entrenar Ya entrené cuando era joven Pasa de esos balones tío O le pasas a otro A mí no me rayes McIntyre A la espalda De la defensa fácil Tío No está jugando El Chris de South Este partido huele Bastante Bastante A humedad La verdad A humedad Estamos a cuatro El Hamilton Se complica Y con un partido de más Encima Cuidado Somos los únicos Que tienen un partido de más O sea Todos tienen un partido de menos En el top cuatro Reed McMaster Ahí recibe el seis La juega a la derecha Para Dukesbury Este con Forbes Aguanta el siete Juega hacia McMaster Aguanta el seis Y toca otra vez Para el de la cintita A la derecha A Martin Arriba para nuestro goleador Histórico Ferry Que la pone a Yanko ¡Qué golazo, chaval! Increíble Mi hombre Sesítar Brutal Iba a ver cuándo tiene de cabeceo Sesítar Pero No me deja Como es tan largo el nombre Con el apodo No puedo verle Aquí en modo rápido ¿No? Bueno Seguramente tenga tres Así que Mejor no mirarlo Vale pues Iba a animar Pero bueno Tenemos jugada Woodward para Forbes La bola Le vuelve a ir a Woodward Pero no hace buen control Y la pierde McMaster recupera atrás Ese balón suelto Que ya juega hacia Duke Este con Adam Martin Stangway Cuenta el 22 Atrás a Martin Recibe Duke Stangway Duke Stangway para Adam Martin De nuevo Rasita y al pie de McMaster Este la pone a McFerry McFerry con Martin Ras a Stangway Stangway con Woodward Tentaba filtrar Venía el fuera de juego Forbes Base no fue bueno Y recupera el Queens of the South La mueven ya por su banda Derecha La bola que va hacia el centro del campo Hamilton Recibe arriba El delantero que la ha jugado con Maheiri Que está claramente en posición ilegal Además la falla Fabiola Maheiri Venga va Se puede Estamos ganando la posesión Pero nos pillan muy fácil la espalda Tío Voy a poner positivo Voy a bajar un poquito ahí Un tonito Voy a animarles Estamos jugando en campo rival Esta gente es dura ¿Cómo van en la tabla por cierto? Octavos Baptique la juega hacia Wilson Bien ahí Stangway colocado Para interceptar el envío Y ya la juega a la banda derecha Aparece Ferry Ferry ahí cambiando el ritmo Toca por dentro para Forbes El 7 con Stangway De nuevo la bola que le va a McMaster Pero a punto estuvo de perderla Por suerte la sigue manteniendo el Spartans Stangway con Ferry Ay Dios mío Vaya de pases malos Que estamos viendo ahí Por parte de nuestros jugadores Van de izquierda para Rip Más del 3 La cueva del segundo palo Puede llegar Forbes Remate arriba Vaya tirito de mierda Oye que pasa con la grada tío No había animado Que están muriendo tío Pero que es esto Que es esto Estamos a 3 del Hamilton Venga chicos va Voy a decirles que Menuda mierda Que vaya tela No me extraña que la afición no anime Y voy a pedirles más Estamos ahora un poquito mejor Yo creo Creo que ha venido bien Al haber bajado un poquito la mentalidad Para que no nos pillaran tan fácil la espalda Venga animo ahora un poco Estamos jugada Kill my neck Vale me fiso ahí Bapti por dentro Juega hacia Anthony No tío Venga ya Forbes la segunda Ya esto me raya un poco La verdad Forbes tío Esto ya Me toca un poco la moral La verdad Esto ya no me apetece tanto Tragarmelo Forbes La verdad No te voy a negar Que esto me raya Balón al segundo Gibby arriba Full ball No me apetece la verdad Forbes tío Eres un máquina Pero tío Ya es la segunda roja En dos meses tío ¿A qué cojones vas? ¿A qué cojones juegas tío? Beatles arriba Pelotazo buscando Hamilton Gibby corta La baja Fledman Balón que le va A Woodburn Ojito Maheidi Se mete el 10 Bien ahí el portero Hay que aguantar ahora Lo inaguantable Se ha hecho solo un gol Con un disparo a portería tío Dios Dios igualmente han tirado poco Vale voy a hacer cambio tío Porque no hay jugada No me dejan hacer nada Vale ¿Quién está jugando mal? Este hombre Vamos a meter por aquí a Dargi McMaster por Hall Entra también Por Bain Que no está muy allá Mike Eason Meto por aquí también a Ira Y el último cambio Me lo dejo por ahí abierto Por si lesiono algo Y no digo nada tío Aguantamos Aguantamos ahí Como si no hubiera un mañana Igual es tango Y lo cambio Por Miller Ahora Ojo que igual ganamos Por Dios Dukesbury Es Dukesbury No No es Dukesbury Es Hall Y va mi hombre Andy Hall Andy Hall En el 88 Va Andy Hall ¿Qué dice? Ay Dios mío Estuvo ahí Estuvo ahí 5 añadidos Estamos jugando mejor que el Queens Y eso que tenemos uno menos Al final Oye Me contento con el empate La verdad Porque vaya vendida del Forbes Tío literal Forbes es Fekir Es el Fekir del Spartans Lo mismo te hace el partido de su vida Que como le dé Alguien le guiño un ojo Y le sienta mal Se cabrea Y se pone ahí A meter voces y patadas Tío ¿Qué está pasando? Forbes tío Contrólate tío No es el espíritu del Spartans Tío Aquí somos luchadores Trabajadores Humildes Tenemos calidad Pero bajando un tonito Crack Vale Por aquí todo bien Viene ahora el San Miron en casa Último partido del mes de Diciembre Por aquí todo esto bien A ver Yendo al calendario El partido de casa ¿Cuál fue el que jugamos? El Elinete Es partido para simular este ¿No? Ok Ahí son los ricos ¿No? Al final como se cabreen Y tal Miran por ellos mismos Y a la mierda ¿No? El equipo ¿No? César el equipo de la semana Ya estaría Vamos a ver el San Mirren Este que tal Fenton rayado Pero Fenton Te estoy vendiendo tío ¿Qué más quieres? No te quieren ni en tu casa No vienen a por ti ¿Y yo qué quieres que haga tío? Fenton ¿Qué quieres que haga yo tío? Estoy intentando buscar de salida tío Pues si no te quieren ni en tu casa Yo más no puedo hacer tío El Mirren favorito Aquí está gente Fenton presenta solicitud de traspaso Perfecto la verdad Spartan San Mirren Viene a por Fenton tú 15.000 ¡Qué bien chaval! Dios Lo quiere intentar hacer Así Ni de coña me sale tío O sea literal Vamos a fichar Al lateral izquierdo Suplente Y pagan casi 20.000 Por Fenton ¡Qué loco que es! Vale Mikey son por aquí Entra por aquí Alex Nicholson Simulamos Y a ver qué tal Contra El Menos mal Que fichamos también a Ben Porque Forbes este año Tío Brutal Pero también es cierto Que las vendidas telita Doblete de César Igual de Archie Mekison Tremendo suplente Nos ponemos con 32 Por delante del San Mirren Justo a quien acabamos de ganar Y nos ponemos a 4 Del Air United Con eso sí Un partido menos Así que bueno Cuidado con eso Al loro ¿No? Empiezan ya a cansarse Que bien nos van a venir Las semanitas ahí De descanso De la De la micro Pretemporada Bueno Micro Descanso de temporada En invierno Dos golitos de César ¿Eh? Volando 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 ¿Qué viene por aquí? Fenton Ojo 17.000 Paga el Kobe Rangers Con nada que se vaya Fenton nunca O sea Nunca llegó a jugar muy mal Pero sí que es cierto Que llegó para una idea De carrera inverso Que al final Tampoco funcionaba muy bien Y creo que Por eso al final Cada vez juega peor ¿No? En el equipo No tenía su sitio Entonces estoy muy contento En verdad De la gestión Y del fichaje Que hemos hecho por la banda ¿Eh? Porque creo que A menos que Que la haya ligado parda Y me había fichado un diestro Que puede ocurrir La verdad Soy muy propenso a ello No Además tiene centro 9 Que está decente Creo que es un gran fichaje Y el físico está brutal Y en defensa está De loco Pues oye Muy bien Muy bien Además disfruta grandes partidos Consistente Bueno César en el equipo de la semana Ahí está el tío Aquí llegaría ya El mercado de enero Salidas de jugadores Uf Chaval Las pérdidas Tío Dios Como estamos palmando Loco Vale ya Cameron Banda izquierda Lateral de apoyo Le damos ahí la bienvenida Ok Hablan de las salidas César que se lleva el premio Al joven del mes Y también al mejor del mes De diciembre En general Que grande tío Que top Miebre ese sitar Vale Por aquí hablan de Que la directiva está contenta Buen apoyo ahí también Del entrenador y demás Vale Spartan fuerte para el siguiente partido Miller Fenton que se larga Genial Cobramos ahí esa pastita Liberamos algo más de salario Que la verdad Que estábamos pagando mucha pasta Y ahora pagamos Bastante bastante poco En realidad Muy bien Yo creo que ahora empezaremos A lo mejor a ir Aguantando un poquito mejor La economía Espero Bueno ya lo he dicho Cameron Que le colocamos directamente De banquillo Ahí estaría La movida es Cameron o Rides Que Rides Jesús María y José Título habitual Que aún podría mejorar Jugar importante Le ganan defensa y mental Pierden aéreo Y en físico Igual lo demás Le gana también en técnica 24 años Respecto a 29 Yo creo que Dios está adaptado Es uno de los mejores Tiene mucha veteranía Es jugar estrella en el equipo Pero la temporada que viene Igual hay ahí un change Pero oye Tremendo Revulsivo de élite Que hemos traído ¿Qué dices? ¿Cómo te voy a vender Por 11.000 a un tío Que fichamos por 100.000? ¿Estás tonto? Mira, mira No me toques los cojones Que entiendo que no juegas Y tal Pero tú de aquí no te mueves Y menos por esa mierda de pasta Vienen a por este hombre Lo que pagan de mierda Obvídate Vale Tenemos que revisar Agentes libres Pero eso veremos ya En el siguiente episodio Gente Por aquí vamos a ir parando En el día de hoy No ha estado nada mal La verdad Como veis ahí un poquito está la cosa Con ese partido de más ¿No? Pero bueno Veremos a ver qué tal El Sanmirre y el Hamilton Supongo que alguno de los dos ganará Igual los dos Si nos vamos otra vez a la cuarta posición Pero lo bueno es que estamos a cuatro Con ese partido de menos Respecto a la United De ellos O sea que bueno También igual Nos ponemos a lo mejor Un poquito más alejados Pero estamos ahí Estamos en la pomada Estamos en la pelea Y no vamos nada mal En dinámica la cuestión Me gustaría que estuviera muy bueno Pero bueno Se hace lo que se puede Creo que el equipo es brutal La economía ahora Yo espero que vaya mejorando Y que mantenga un buen nivel Y que tengamos suerte en las copas Sobre todo en esa copa escocesa Que es la que De momento es la que Seguimos vivos Junto a la Truth Trophy Y ojalá como digo Aguantemos un par de rondas más Para que ya nos toque Alguien gordo fuera de casa Y triunfemos con la paquera Sin más Lo próximo de este episodio Like, comentarios Y me instan también en ex O de todo en ex Para el reto del día Y tener un poquito más De duración de episodio Feliz día Y nos vemos en el siguiente episodio Chao En pequeñito